Dice nada más destruir las unidades de cura Lo único que dice Por eso nos hace muy raro que no salga El El punto ese A ver vamos a darles Si salió es el logro Pero ese logro no es el importante Lo importante es el otro No vamos a darle igual Vamos a darle igual como le dimos ahorita Vamos a darle igual Para destruir Si que raro Es que según esto Este es de los únicos niveles De los pocos niveles En los que los puntos de promoción salen al azar Entonces este Pues si como que se afecta eso Que si sean como que muy al RNG Entonces a ver De hecho incluso te dicen Así como de No termines el nivel No termines el nivel Si no Si no has este Conseguido los Los este Los points Porque nada más hay una sola Hay una sola Decuración Si hay una sola Tienda de curación Este entonces pues no hay mucho Mucho más que verle Mucho más que hacerle Así que vamos a intentar darles desde aquí A ver A ver si andamos acercándonos tanto Nomás le bajé 20 Nomás le bajé 20 Si yo también Yo también odio los RNG La verdad Este no se me hace No se me hace chido Que tengas que estar dependiendo de Ahora si que de la suerte Para conseguir ciertas cosas O sea que está bien En verdad se le da como que un toque muy Único si quieres verlo así Pero No yo también si no soy enemigo No no enemigo Pero o sea Ahora si que hay que usar los RNG Para lo que son O sea para lo que vas a usar bien No para todo Pero bueno Vamos a ver si le damos ese ahí Si no yo sé Yo sé Ah no No le dimos para nada Pues ahora sí que tenemos que esperar A ver si se caen los Los puntos No sé que los vayan a caer Si no El Symphonic of the Night Está Lleno de Está lleno de Nos va a dar ahí Si nos va a dar al Puerquiño ahí No si el Symphonic of the Night Está lleno de RNGs Pero Pero fíjate que hasta eso No se me hicieron Tan pesados Como por ejemplo Los de estos Ya sé Ya sé Hay que ser changos Con todo lo changueable Hay que ser changuitos Con todo lo que se pueda A ver ¿Dónde están los que lo dañaron? ¿Cuáles son esos? Sí Ah este Aquí está 90 y 116 Ok Vamos a curarnos Todos aquí Muy bien Aquí Es que aquí me acuerdo Tengo el recuerdo De que aquí en algún punto Llegan Llegan refuerzos Y cuando llegan refuerzos Es cuando ya este Ya puedes Este Conseguir los puntos Aunque Ahora que lo pienso No sé si tenga que ver El que mates o no mates A los puercos Porque son 4 nada más 4 enemigos Y que tengan que pasar Sus 4 turnos No sé Ahora sí que como estamos diciendo Tiene que ver mucho con la suerte Tiene que ver como Mucho con el random Con el RNG como tal Y eso Y eso afecta A que sepamos exactamente En qué momento Van a salir los Los logros Así que a ver Vamos a Vamos a ir escondiendo a estos Vamos a irse los dejando cerca Pero Escondidos Y Ahora sí que ya estamos hechos Chango Ya estamos hechos Hechos árbol ahí Pues hay que ver Qué pasa Porque nada más son 4 enemigos Y tienen que llegar refuerzos Según yo tienen que llegar refuerzos Y es cuando caen los puntos de promoción ¿Este qué es? Este que ya es el cuarto enemigo Ahora sí ya es el cuarto de ellos Entonces posiblemente En el siguiente caigan No estoy seguro Vamos a ver qué hace Primero Y luego es que está la última batalla Está la última batalla del Del continente También no sé si eso tenga que ver Que está la última batalla del continente Y Humming Missile Vamos a agarrar los Humming Missile Antes de que los agarren ellos Porque si no Los van a dar Y va a valer Sí, no Te digo, Najera Hay que hacer changos Con todo lo changueable Porque Ahí está Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ver Qué hacen Y pues ya dependiendo De aquí De lo que hagan Pues así vamos a ver Es que Es que lo que les digo Aquí está raro Bueno, no está raro Pero Pero Los puntos de promoción Salen totalmente random Entonces es incluso Es como una advertencia así de No termines No termines el nivel Antes de terminar Antes de sacar Los puntos de promoción Y hasta te dicen Te salen alrededor del encuentro O sea, te lo dicen tan así O sea Ah, caray, me caí Sí, te lo dicen así como de En esta pelea Los 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 puntos de promoción Salen Salen al azar Prácticamente Así de esas Te lo dejan De que salen al azar Entonces es como de Nada más no termines el nivel Sin haberlos ganado Y ya No te dice ninguna otra cosa Ok Vamos a Pues ahora sí que vamos a escondernos Para poder hacer tiempo Eso sí Eso sí Por lo menos te lo dicen De perdido Te lo dicen así como de Oye, mira Aquí hay un Logro al azar Pues es al azar Y no estás adivinando Como con lo del Vigilante 8 Que hicimos De que Oye, pues ¿Cómo saldrá? Y la fregada Y saldrá así Sí, sí, sí En eso tienes mucha razón Al menos aquí Al menos Te son sinceros Y te dicen Es al azar Tú síguele dando Hasta que te salgan Ahora vamos a enfermar a ese A ver qué pasa Vamos a enfermarlo Graham Tams ¿Cómo estás, hermano? Bienvenidos al streaming Bienvenidos Bienvenidos a estos Hugs of War Streaming ¿Cómo estás, hermano? Gracias 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 Y así Como dicen Estamos batallando Con lo del RNG Porque pues Es que es eso Son batallas Del RNG Esos son los batallas Más grandes Graham Tams Estamos Estos 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 En esta parte Porque Es RNG Random Number So Estamos Un poquito Estos Un poquito Atorados Un poquito Nada más Sí, nada Los Los cochinos The pigs Of war The hams Of war Aquí vamos a ver Vamos a empezar A dañarlos Ay no No sé Que no vamos a escondernos Porque no vamos a alcanzar A llegar a dañarlos Y vamos a ver A qué hora nos sueltan A qué hora nos sueltan Y lo va a tranquilizar No puede ser Eso es lo peligroso Rehams 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 Yes I know Rehams Of war ¿Dónde está? Aquí está Ok Vamos a subir un poquito Aquí pues Ya vamos a curarlo Aquí el problema Híjole Es que sigo insistiendo Aquí el problema Es que no sé A qué momento Vaya a salir Los puntos Porque ya destruimos Ya destruimos la casa Ya destruimos la casa De cura Bueno La enfermería Y todavía no salen Así que Y ahorita destruimos Prácticamente a todos los cerdos Y nos salió Entonces no sé Qué teníamos que hacer Exactamente para sacar Los 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 puntos de promoción Y no recuerdo Creo que si eran Totalmente al azar De hecho que Creo que tiene que ver Con eso de los De los Puntos de arriba A ver este Vamos a darle uno de estos Ok Y este está acá solo No sé por qué está acá solo Pero le va a costar la vida 50 puntos Pues con razón Si te creo Si te creo Que den 50 puntos El logro La neta Pues no sé No sé Tiene que hacer No sé qué se tiene que hacer Exactamente 50 puntos Órale No pues Si te dan muchos Si te dan muchos Puntos Por eso Así que A ver cuánto rango A ver cuánto rango Subimos con esos 50 puntos Que consigamos Y espero que salgan Pronto También Vamos a darle este De aquí Luego luego Ah no Chale A ver A ver A ver A ver aquí Vamos a ver Híjole Insta kill o no Ah Se quedó en la orilla Se quedó A centímetros De explotar Por salirse del mapa Pero cuánta vida Le quedó A ver Ah no se vio No se vio cuánta vida Le quedó 25 Pero ya lo van a curar Y 40 Le curan Muy bien Tener Ring out Como Ah sí 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 Haz de cuenta Que por ejemplo Si te sacan Del mapa Ya sé Si te sacan Del mapa Aquí explota Mira Voy a intentar Hacerlo A ver si se puede Voy a intentarlo Ah no Pensé que había Explotado acá No No pude Se quedó ahí Pero sí Si tiene ring out Casi Si te sales Poquito del mapa Si te sacan Del mapa Explotas Automáticamente Changos Pues no salen ¿Qué onda? No salen No salen ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? A ver ¿Qué haremos? Porque ya no hay más Ya no hay más Casas de campaña Ya no hay más Casas de campaña No hay más cosas Que destruir Vamos a destruir Este pues De una vez También Tiene más cosas Que destruir Ya no sé Qué más Tenga que hacer Para sacar el logro No pues Es que es lo que decimos Pues tiene que ser Totalmente al azar De repente De repente Los diólogos Que se avientan Me hubiera robado La vida Híjole Este se va a morir Solo Este se va a morir Solo El problema Es que si se muere Solo Ya no nos va a dar Chance de avanzar Pero de todos modos No salen No salen las cosas Así que aunque Hacemos No salen las cosas No salen la misma Vamos a ver Vamos a ver Ay Ok Ok Vamos a ver Cuánto le bajamos A este Espero que no le bajemos Los 100 completos Muy bien Bajamos ¿Qué? 58 más o menos Sí, 58 Así que está bien El otro se va a morir Solo Insisto Se va a morir solo Ahí están Ahí están Ya llegaron Los refuerzos Y es lo que les decía Es donde ya Ya ahí se me hace Que ya empiezan Ahora se a salir Los Lo Lo que es debido Vamos a darle Este de aquí Lo sacaron Del chiquero Ya sé Dice No, no hay comentarios Del logro No hay comentarios Del logro Pero es que es lo que te digo Se me hace que es esto Tenían que llegar ellos Tenían que llegar Todos los refuerzos Y entonces ahora sí Ya pueden pelear Ese ya se va a morir Ese lo vamos a dejar Ahí que se muera solo Aquí lo importante Va a ser atacar a los otros Este lo va a bajar 45 de vida Se me hace Ah, 15 Nada más le falló uno Ok Sí, no Entonces ahí Ya la hicimos Ya llegaron los refuerzos Ya quiere decir Que ya avanzamos Una parte Hace rato Si se fijan No llegaron No llegaban los refuerzos No llegaban Entonces como que sí A lo mejor sí se bullió Un poquito No lo sé Ahí está Muy bien Vamos a ponerles Una bombinha Bien Listo Corre, corre, corre Corre, corre ¡Aviéntate! Bien, a ver cuánto A ver cuánto avanzamos Con eso Ah, pensé que Pensé que sí Le iban a mandar A volar lejos Pensé que sí Le iban a mandar A volar Hasta el fuera Del ring A ver Ay, sí Péguense Péguense Júntense todos Para darles con El misil guiado Y irlos avanzando Pero sí Según yo Ya tenían que llegar Los logros Digo, los logros Tenían que llegar Los refuerzos Y ahora sí Según yo Van a ser los puntos De promoción Pero no estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Así que vamos a ir Destruyendo Poco a poco Vamos a juntar A este otro Que está aquí Ay, no Se va a regresar Todavía Ok Ahí está Muy bien Listo Huyamos Listo Listo A ver Cuánto bajamos A ver Cuánto le bajamos A todos y cada uno Ese ya se murió A ese le quedan Cuarenta Y al otro le quedan Seis Ok Muy bien Muy bien Muy bien A ver Que ya salgan Las cosas No salen los puntos De promoción Todavía Ni uno solo ha salido Y son dos Son dos Son dos Y no sale ninguno A ver Que hacen Ah, de aquí Nos van a empezar A dar Ok 55 Ok Vamos a ver De aquí Que tenemos Ok Muy bien Este cuánto Tiene vida 40, ¿verdad? Entonces Vamos a destruir Primero este Dejamos que vuelva Y no sé si tenga No, pues no Ya que usamos Esa Ok Con eso Lo destruimos Lo vamos a destruir Y Listo Dos más Dos más Dos más Dos más al plato Dos más al plato Los comentarios De repente Que se vientan Ok Entonces Uno que se va a morir solo Es este Que está aquí De 73 de vida Es otro Que anda por ahí No sé Cuánta vida tenga No sé que sea Exactamente Pero Quedan nada más Tres puercos Y está ese Que está enfermo Y se va a morir solo Y está este otro Así que vamos a matar Este de una vez Vamos a matarlo Y vamos a empezar A huir Yo espero Yo espero Que ahora sí Ya salgan los logros Bueno, que ahora sí Ya salgan los puntos De promoción A ver Uno muerto Uno enfermo Que ya se va a morir En dos turnos se muere Ese se muere en dos turnos Y el otro Que le quedan Como 40 de vida Entonces yo pienso Que En este ya 10 menos Este Haga lo que haga En el siguiente turno Se va a morir Y El siguiente Lo dejamos vivo Pues que tenemos que esperar A que salgan los puntos Pero no salen Lo que se me hace raro Lo que a mí se me hace raro Que no salgan los puntos Y es que eso Eso es lo malo Que ya es Del parte del juego Que son así Que es así Este Esa Esa misión Por así decirlo Entonces está un poco Híjole No había fijado Que este tiene 55 de vida Pero creo que este Tiene una bola medicinal No estoy seguro Y si no tiene Ahorita nos regresamos Con una Ahí está Ahí está Un punto Falta el siguiente Son dos Tienen que ser dos Este que tiene Este no tiene Bola de medicina No Pero cuánta vida tiene El otro 64 25 No Tenemos que curar La fuerza Tenemos que curarla ¿Ese es este? Sí Tenemos que curarlo Si no se va a morir O más bien Nos lo van a matar Y ya no vamos a poder Conseguir el punto De Por supervivencia ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ahora sí Ahora sí que ya necesitamos Hacerlo sobrevivir Ahora sí necesitamos Hacer sobrevivir A nuestros puercos Solo uno falta O sea, falta agarrarlo Y falta otro Pero ya vamos avanzando Y al menos ya sacamos Ahí ya los Ya este Los puntos de promoción Ahorita ni siquiera Podemos sacarlos No salían Pero entonces quiere decir Que sí es muy al azar O sea, conforme vas avanzando En la batalla Sí salen muy al azar Entonces 38 Oh, lo dejaron Super fregado a este A ver, vamos a ver Si tiene jetpack O no tiene jetpack este No, ya no tiene jetpack Ok, primero tenemos Que ir a curarnos Entonces Antes de todo Antes de cualquier cosa Vamos a ir a curarnos Pero como no vamos a alcanzar A llegar Nos escondemos Vamos a empezar a hacer Listo Ahí está Uno Uno menos ya Uno menos ya es algo Uno menos ya es algo Y ahorita ya es darle Sigue avanzando Y Agarrar lo que falta nada más Agarrar lo que falta Este que tiene A ver Este también tiene acá Muy pocas cosas Ok Ahora sí que como tienen Poca vida Vamos a llevarlos Hasta arriba Vamos a curarlos Vamos a cuidarla Este que no nos destruyan A los puercos Y ahorita vamos a agarrar Este Pues lo que nos falta Que son los puntos De promoción nada más Prácticamente Ok, muy bien Soltaron otra bola medicinal ¡Ay, tranquilizador! No Guay ¿Por qué tranquilizador? Los tranquilizadores Les digo que traban El juego de repente Lo bueno es que aquí Estamos aquí luego Lego Si no Tenemos tres dardos Medicinales Si no Muy bien Muy bien Vamos a ver ¿Qué hace? Ok Ok Esa arma es muy buena Yo creo que es la Que más baja de vida Este En cuanto a pistolas Pero Lo malo es que Lanza tres tiros Y te mueve El primer tiro te mueve El segundo tiro te mueve Y el tercero también Entonces Si estás en un lugar En el que está De muy de bajada O que está muy movido No te va a dejar Agarrarlos A ver Primero con este Vamos a ir a agarrar El punto Como esto trae Más vida Ok Listo Escondido aquí Y esperamos A que caiga El otro punto A que caiga El siguiente punto Ahí está Ven Nomás le dio uno solo Si le diera los tres Ah Ahí está Ahí está Listo Ya nada más Es ir a agarrarlo Y ya Ok Ya nada más Es ir a agarrarlo Se ven que me escondo Con este Me escondo con este No sé que le voy a hacer Al otro Que es el último Que queda prácticamente Y ya Ya acabamos Ya acabamos Con todos los puercos vivos Y acabamos Con los dos puntos De promoción Así que Ya nada más Es llevar a este Al A la gloria Que no lo maten Y con eso Pero ya Ya está Como siempre Les digo Virtualmente Ya está Virtualmente Ya está El logro Una bola De medicina Virtualmente Ya está El logro De hecho Que ahí está Listo Ok Vamos a curarnos Nosotros Aquí 40 de curación Ok Muy bien Vamos a ver Que le hace a ese O que va a hacer Y ya Ya acabamos Ya acabamos Ya acabamos Ahora sí Ya acabamos Ahora sí Ya nada más Es destruir a él Al Al cirujano Y listo Ah este no trae Ok No trae No trae todavía No trae todavía No trae todavía Shortcut Híjole No vamos a alcanzar A llegar hasta allá Vamos a alcanzar A llegar hasta allá Vamos a tener Que aventarle La bola Desde acá Y esperando Que dé suerte Y llegue Muy bien Muy bien Le tronó Un lado Y lo curó Muy bien Muy bien Muy bien O sea Si le dimos bien Le dimos muy bien Y ya 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 Vamos a ver Ah Lo voy a intentar golpear Al otro Porque trae menos Ok A ver Ah no Nosotros Nosotros le curamos 40 Y a esa arma le baja 20 O sea que Dos tiros más Y lo va a dejar con la vida que tenía Uh pero ya está este aquí No lo va a dejar A ver Vamos a ver Que hace Vamos a ver como Como le sacamos foto Ahí está Listo Una buena fotito 58 Y tenía 72 de vida Muy bien Muy bien Muy bien Quiero decir Quillamero Ahí está Un golpe más Cualquier cosa Una metralleta Una bazooka Una granada Cualquier cosa Lo va a matar Cualquier cosa Y ya avanzamos Ya avanzamos de nivel Hay un ataque Que es muy peligroso Pero que bueno Que estos no lo tienen Que es el ataque de suicidio Y Haz de cuenta Que explota Es como si fuera una TNT Una super TNT Y te explota O sea te explota tu cochino Pero explota otro Entonces si es como que Muy muy poderoso ese ataque Pero Pues bueno Si eres jugador Te cuesta Porque ya no puedes Sacarle los puntos Híjole Híjole Quedó alejada Bueno Quedó alejado Más bien A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir avanzando Ya está Ya está esto hecho Nada más es llegar Y darle al puerco chino Y darle al puerco chino ese A ver si así le damos No estoy seguro Uh derecho y directo Y listo Acabamos el nivel Con Todos los cochinos vivos Y con todos los puntos de promoción Así que Logro conseguido De alguna forma de decirlo No No de alguna forma literalmente Ahí está el logro Listo Muy bien Muy bien Muchas gracias Akuma Muchas 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 Gracias Akuma Por todo Tu apoyo También A todos Los que están Aquí en el stream También les agradezco Muchisimo Puede ser un chat inocente Y topical Entre comradores Aquí Alba ¿Tienes algo De ese avión secreto Pero No Resiste La tentación De la discusión Los ojos Luzas 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 El enemigo Está en todo El esfuerzo Está chido Lo que dicen ¿Eh? 18 lugares Si pues Es que Tienes 50 puntos Pues no manches Tienen que subirse Muchísimos lugares Con ese Con ese logro Solamente Pues bueno Hemos Oh avanzamos mucho Avanzamos mucho Mucho en los logros Avanzamos mucho 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 en los logros Nada más hay que guardar ¿Eh? ¿Eh?